¿Qué pasa, Mane? ¡Hola! Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta serie de Modo Manager con el Real Sporting de Gijón. Ahí veis que nos vamos a enfrentar al Rockflash, un equipo de Polonia en la previa de la Europa League. Ese Sporting metido en competición europea en la primera temporada, en primera división. Impresionante. Os recomiendo también que veáis el capítulo anterior porque ahí tenéis mucho tema de fichajes, de un torneo ahí de verano. Bueno, cosines que fuimos haciendo y para que no perdáis el hilo, sobre todo eso, por el tema de altas, bajas y demás, pues que lo veáis. Ahí veis el debut de Dragowski, portero de 18 años, que es polaco, de hecho, si no me equivoco. Y que, bueno, tiene 71 de media y tiene una previsión bastante importante. Como siempre, chicos, os invito a que dejéis vuestro like a ver si podemos superar los 130, 140 likes. Y si sois nuevos y os queréis suscribir, más que bienvenidos sois. Primera jugada, bueno, ahí veis a Sandro buscando una internada por banda derecha. Sandro que está haciendo una buena pretemporada, al menos en los partidos simulados. Y bueno, que, en verdad, debería de hacerla porque tiene una media bastante, bastante alta. Con lo cual, bueno, importante. Ahí veis, por ejemplo, a Sanabria en la primera parte de este primer partido de la previa, ¿de acuerdo? Un poco ahí en la repetición. Quedamos a ceros, ¿no? Y vamos a ceros en la primera parte. Bueno, recordad que es ahí de vuelta la previa. Y bueno, ahí veis a Halilovic sacándose el miembro, importantemente. Y la doble parada del cancerbero del equipo este, del chungo de Polonia, que no sé ni cómo cojones se pronuncia, ¿no? Al final, córner, balón rebotado, llega Sandro. Y ahí desde ahí, pues, un tiro de calidad, en teoría, donde el portero, pues, directamente se la merienda. Se la merienda porque después de los paradones que hizo que entra esa, pues, me parece bastante lamentable, ¿no? Así que, bueno, colocábamos el primero. Recuperábamos rápidamente en el saque de centro con Johnny Perdigón de Cangas. 23, ahí la pisada. El penalti más que claro, por favor, un penalti clarísimo, donde pega al aire y se autolesiona y se autocay y todo, pero bueno. La cuestión, Halilovic, pierna izquierda, clon. Venga, para adentro, Guajilovic, que como sabréis, y si no os lo digo yo, dos años más de cesión en el equipo, importantísimo. Ahí veis los cambios, entra Pablín Pérez, Carlos Castro y Rashid. Y, bueno, por parte del equipo este, pues, entra Tomás Jolotado o algo así, bueno. Corner, Pablo Pérez, clon, la primera, ojo, la mano que mete el portero. Impresionante, ahí esa mano al primer palo, muy, muy buena. Falta 24 metros, minuto 87, paradón de nuevo, ahí al Perdigón de Cangas, al auténtico Johnny, 23. El mismo que iba a votar en el corner, Balón Templadín, Pablo Pérez. El remate, pues, en medio, peinándolo hacia atrás, así un poco extraño. Bueno, la cuestión, que la pelota va al fondo de las mallas y que nos mete en... Bueno, que mete el tercer gol, de hecho, ¿no? Partido de ida en el Molinón, 3-0, perfecto. Aquí veis que se va Sergio Mendes, cedido un par de años al Elche. Se viene fichado, pues, a Duasitiam, 19 añinos, un medio centro defensivo del Mónaco. Y, ojo, que nos empezaban a tantear por Johnny. Pedíamos 35 kilos. Se vino también Sergi Samper, muy importante, 75 de medio y 21 añinos también. Creo que puede ser una muy buena perla para el equipo. Y, bueno, partido de vuelta donde nos íbamos hasta Polonia. Íbamos a jugar allí en la vuelta contra el Rock Club. Ahí un equipazo donde los hay a la Virgen con el nombre más maravilloso. Ahí lo veis, Euroleague, en las vallas como me pone de burro saber que metimos al equipo, pues, en Europa League, chavales. Es bastante, bastante impresionante. La verdad que un equipo que teníamos como objetivo la permanencia, simulando todos los partidos, o sea, simulando, sí, jugando todos los partidos en leyenda. Meterlo en Europa League, bueno, ya sabemos que fue de séptimo por el tema de que jugaron la final de Copa del Rey, Atleti y Barça, que ya estaban. Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que tiene mucho mérito. Aquí veis el debut de Abut Azitiam, ahí lo tenéis. Un millón trescientos mil eurinos que nos costó. Y, bueno, habrá que esperar a que mejore y que dé de sí lo que tenga que dar, ¿no? Primera jugada, Johnny, como siempre, el 23 por banda. Ojo al centro, rechace, rebote, tira ahí, pim, pam, pum, bocadillo de Atún. Debuta con gol, Abud, vamos a llamarlo Abdu, vamos a llamarlo Abdu. Creo que, yo creo que puede ser el nombre más correcto, ¿no? O Niga, no sé cómo lo llamamos, llamámoslo como queráis, pero bueno. En cualquier caso, debuta con gol. Y veis el tobillo izquierdo que no sé cómo cojones nos lo rompió, pero bueno. En cualquier caso, córner de nuevo, ahí lo veis de cabeza. Se la sacan bajo palos, va muy bien, tiene una buena envergadura. Me recuerda, es un poco del perfil, digamos, Pogba. Pero bueno, salvando la distancia, evidentemente, ¿no? Ojalá podamos llegar a sacar un Pogba de aquí, ¿no? De nuevo otro córner, minuto 51. De nuevo de cabeza, ¿eh? Las remata todas, las quiere todas. Esa vez fue un poco desviada, pero bueno, en cualquier caso, muy buena la intención. Johnny perdigón, 23, pum, la revienta. El rechace, pasa a Nabria, que la mata con pierna derecha. Muy bien, Tony Sanabria. Colocábamos el 0 a 2, ya veis los tiros que, bueno, estábamos dándole un auténtico repaso. Y bueno, en cualquier caso, aquí lo vais a ver. El siguiente vídeo empezará, pues, con esto. El Rayo Vallecano, primer partido de liga en el Molinón, lunes 29 de agosto. A las 20.45 será el primer vídeo que... El primer partido que veáis en la temporada 15... Perdón, 16-17. Que aún será en formato vídeo, no será en formato directo, porque lo tengo grabado también, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, por favor, reventad esto a likes. Y yo ya os subiré, pues, eso. Y luego ya volvemos con los directos. Ahí vais a Cerny sacándose el rabo. Y ojo, la parada tras... Ya sabéis que Cerny va muy bien. Tiene muy poca resistencia, pero en cualquier caso lo hace muy, muy bien de cara a los minutos que tiene en el campo, ¿no? Así que, bueno, con esto firmamos la clasificación a fase de grupos en la Europa League. La previa, pues, nos la habíamos pasado por la piedra, literalmente. Y nada, que yo, como siempre, ya os voy a dejar, pues, eso, con la última operación de mercado. Y nada, que deciros, que dejáis vuestro like, si no os suscribáis, si es nuevo, si aquí veis quién se viene. Iñaki motherfucking Williams. Invertimos ahí seis kilinos y adelante y adelante. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión, me juego al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. ¿Qué pasa, mané?